¡Somos los buenos amigos! ¡Esta campaña va a ser un gran partido! ¡Vale, dale, gozaje, corajor! ¡Vale, dale, que eres el campeón! Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN. Bienvenidos. DIN, DIN, DIN. Soy paisa y de Medellín. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí está. Aquí llegó DIN Radio. El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. La hora más poderosa de la radio antioqueña. DIN, DIN, DIN. Aparece y no deja razones. Nuestro asistente nos deja aquí en el naufragio. Ah, que estaba en Armenia. Estaba paseando. Bueno, bonita hora de contar, de informarse. Bueno, muy bien. Aquí estamos listos para entregar esta hora oficial del Deportivo Independiente Medellín. Ya está don Sebastián Mejía. Está Julian Johnson. Este amigo de ustedes, Oscar Carreño. La invitación para que nos acompañen hasta las dos. Mentira, faltando por ahí tres minutos para las dos. Estamos con el patrocinio de Cotrafa Surtimax. Coordinadora Bicicletas Cliff. Acat de Motos, Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país. Y también estamos con Colanta. Colanta sabe más. Colanta sabe a campo. Entrenó el poderoso de la montaña en el oriente antioqueño. Dicen los que estuvieron viendo la práctica que un buen ambiente. Un ambiente muy familiar en el entrenamiento del Deportivo Independiente Medellín. También en la sede rural Raúl Giraldo. Hablaremos de varios expoderosos que están sonando. Uno porque está enfermito. Y el otro porque está muy cerca de ser un personaje ilustre de los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Presidente de Estados Unidos o qué? No, un personaje ilustre, ilustre. Tomaría un cargo importante hablando de este hermoso deporte que nos encanta y que nos llena el alma. Que nos trae alegrías, tristezas. Vuelve y trae alegrías, vuelve y trae tristezas. Y ahí nos vamos yendo. Ahí se va yendo uno como hincha del fútbol. Lo veo con cara de tranquilidad. Lo veo más sereno hoy, don Sebastián Mejía. Lo veo más tranquilo. No, ayer sí venía usted alterado un poquito, pero yo lo veo más sereno. Saludó muy amablemente. ¿Siempre? Pero no. Hoy lo noto como más tranquilo. ¿Cómo haces que saludó más amablemente? No, ayer ahí pasó la mano así como diafán. Eso sí es mentira. Llegó ahí como diafán ahí. No, no, no. Saludó bien a Julián Johnson. Yo siempre saludo a Julián. Saludó a Julián también. Ahí está bien. A mí me... ¿Qué más? Si yo he hecho... No, pero es que esto... ¿Qué es esto, hermano? Ah, espero que hoy ya... Es que la mano se entregue así como me lo entregó y así fuerte, firme. Es un saludo decente, educado. Y ya que está hablando usted, señor, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le va, Carreño? Un saludo a la hinchada más linda del mundo que se sintoniza con los 1440 AM de Colmundo Radio que transmiten el sentimiento más lindo, más hermoso y más puro creado por Dios. Este Deportivo Independiente Medellín con esos colores rojo y azul que inundan nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra locura absoluta es el Deportivo Independiente Medellín. Como siempre nos escuchamos a través también de Tuneín Colmundo Medellín y los leo sus apreciaciones, los leemos, mejor dicho, numeral DIM Radio 1440 AM en Twitter. Lindo día. Sí, con calor espectacular. Un calor espectacular para los que tenemos transporte de tracción humana como la bicicleta. Sí, mucho protector solar, mi querido... no le veo protector solar. No, yo no me echo de eso. Cuidado con eso. Yo tengo un trauma con el protector solar desde chiquito. ¿Cuál? No, no, yo odio que... A mí, yo odiaba que me echaran protector solar. Que le embadurnaran la cara. Y eso, yo solo quería meterme a la piscina y a mí me paraba mi mamá. Es que no, que venga. Y eso me metía una embetunada como de 10 minutos y eran 10 minutos perdidos. Eran 10 minutos perdidos. Y yo odio desde eso. A mí todavía mi novia me dice, es que echaste protector solar. Y a mí se me remueve el interior de mi alma. Y yo digo, no, me quiero echar eso. Bueno, cuidado porque... Pero sí, pero es importante. Este sol cada día más bravo y el cáncer de piel y todas esas cosas, pues hay que tenerlas muy, muy pendientes. ¿Ya? Ya listo. Saludamos a Numeraldin Radio 1440M. Ya usted interactuará con sus fans. Voy a saludar a... Los fans de Carreño. Aquí hay más fans de Carreño que míos. Lo que pasa es que usted se las da de víctima también. No, pues yo creo que me dan espalo, caparejo ahí. Pero bueno, se les quiere. Porque te quiero, te aporreo. Ah, bueno, también puede ser porque te quiero, te aporreo. Pero si les quiere, a Numeraldin Radio 1440 y les agradezco que escuchen nuestro programa. Don Julián Johnson, Wikipedia Johnson, bienvenido. Buenas tardes, Oscar. Para usted, Sebastián, los oyentes, la numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín. Déjeme saludar a esta hora a un gran amigo, un personaje, hincha del Poderoso. Y que los invito para el 5 de octubre para que vean un estreno. Los Ladrones, dirigida por Giovanni Patiño, el popular Papa Giovanni. Los que lo recuerdan, los que lo recordamos también, lo vimos ahí en una escena o en varias escenas de la película La Vendedora de Rosas. También en Rosario Tijeras. Es un hombre que hace rato está estudiando para ser productor y director de cine. Y que su mentor, su maestro es Víctor Gaviria. Y nos dice que pronto nos va a acompañar para comentarnos el guión. Cómo fueron las cosas, claro. Y además, es un hincha del Deportivo Independiente. Y que me enseña a hacer guiones, tengo una película aquí en mi mente que hace rato la quiero... Hay que hacer una película de Carreño. Hay que hacer una película de Carreño. ¿Cómo haríamos una película? Eso sí se nos garantiza. Éxito en Canilla. Es que en Canilla. En Canilla. Éxito en Canilla. Ay, por Dios bendito. Pero bueno, un saludo cordial para ustedes los hinchas. Y como siempre traeremos historias como todos los martes. Me dice Camilo Hernández, don Jonathan, que no hay Tuneín. Que no hay Tuneín. Entonces, ahorita que vamos a comerciales, vamos a mirar si reiniciamos el Tuneín. Para que todos nuestros oyentes tengan acceso a la información que tenemos para ellos en el día de hoy. Temas por encimita que usted nos trae. Vamos a hablar de poderosos. Sí, señor. Uno de ellos, una locomotora que estuvo en el año 98. No pasa por buen estado de salud. Sin embargo, se encuentra estable. Le cuento a los hinchas del Poderoso que hace tres días fue internado en una clínica de la ciudad de Cali. Adolfo José, el tren Valencia. Se le diagnostica una diabetes. Sin embargo, ya los médicos del hospital de allá de la ciudad de Cali indican que ya está estable. Fuera de peligro. Pero usted sabe, Oscar. Y más nosotros que después de los 30 años. Uno sí que se tiene que cuidar la salud. Y cualquier cosita. Escuchó, Sebastián. Y cualquier cosita uno tiene que ir a consultar. No, no, escuche. Después de los 30 años hay que cuidarse. Aunque uno mantiene por ahí de vez en cuando todavía su figura delgada y todo. Hombre, uno con un vaso de agua ya se siente gordo. Ya se siente así cachetón. Se siente con una papada grande. ¿Quién? Hay que decirle... Sí, señor. ¿Con un vaso de agua? Sí, eso es un dicho muy cierto. Me come cualquier pastel de Arequipi y ya se siente con 20 kilos de más. Pero de esta manera... Un pastel de Arequipi con un vaso de agua. La diferencia es abismal, pues. Pero, mijo... Pero entienda la metáfora, por favor. O sea, métase en la metáfora. Ah, yo soy un bruto, pues. No, no, jamás, jamás. Métase en la metáfora, por favor, y colabora. No, y para la familia del Tren Valencia, para José Adolfo, hombre, de verdad que un abrazo fraternal. 27 goles en una campaña con el poderoso, que poco la han conseguido. La dupla con el Tren Valencia. Ya hemos comentado muchas anécdotas. Y el Tren Valencia, que precisamente, siendo jugador del Independiente Medellín, fue convocado para la Selección Colombia de Francia 98. Bueno, estos y otros temas más serán tratados hoy en DIN Radio. Vamos, don Jonathan, con estos mensajes. Y reiniciamos el tune-in, por favor. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio. Mateo, ¿y al fin ya pensaste dónde vamos a estudiar? Claro, Luisa, yo ya me matriculé. ¿En serio? Sí, en enlace centro de formación. Puedes formarte como técnico en tan solo un año, y lo mejor, se puede pagar financiado directamente con la institución. Nos ofrecen auxiliar administrativo, auxiliar en recursos humanos, y auxiliar en sistemas informáticos. Llama al 560-3434, o visita su página web, www.enlaces.edu.co. Anímate, ya están las matrículas abiertas. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lo de Vicente, el argentino. Somos diferentes, somos poderosos. Team Radio. Cuando voy por la calle y me acuerdo del DIN, me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fueran las montañas más lindas y el cielo azul y rojo fuera parte de mí. Cuando escucho en la norte las canciones bonitas que me hablan de tu historia. Bueno, muy bien, seguimos aquí en DIN Radio mientras chateamos. Es una belleza este programa. Como siempre leo a toda la gente del numeral DIN Radio 1440M, yo quiero hacer una salvedad. Y es que este programa tiene dos tipos de seguidores. Los que le tiran a Carreño y los que me tiran a mí. Lo que pasa es que los que me tiran a mí no escriben a DIN Radio. Entonces yo no me doy cuenta, deberían escribir. Pues los que no están de acuerdo con mis pensamientos. Los que dicen lo mismo mío, pero... Ah, no, eso me escriben por el interno. Por eso, entonces díganles a los amigos suyos. No, 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 aquí no tenemos afanes de revancha, no, tranquilo. Bueno, también hay que aclarar pues que entre nosotros tres no hay ningún problema personal. Nos queremos mucho porque Johnson nos está contando como que todo el mundo cree pues que este programa de Carreño y yo nos vamos a los puños pues prácticamente. No, jamás, nunca, eso jamás va a pasar. Simplemente fueron temas del momento. A veces uno se exalta con sus conceptos y todo, pero eso no quiere decir que yo no respete la de Sebastián o yo no respete la de Óscar o viceversa. Porque de igual manera, si este mundo, todos pensáramos igual, definitivamente estaríamos ahí sí locos del todo, hermano. Carreño. Estamos con materiales Titán número 2. Driveball y Plaga Fácil, el por mayor y el de tal, tenemos los mejores precios porque somos mayoristas en materiales Titán número 2 por el Bazar de los Puentes. Carrera 53, número 58, 53, teléfono 448-05-51. Bueno, ayer se cerró la fecha número 11, muchachos. Los astros están intrigando a nuestro favor. Envigado 1, América 1. Sí, señor. Envigado 1, América 1. No me vi el partido para no ponerme tenso, pero me lo iban contando. Envigado, empató, pegó en el palo, que no sé qué, que ahora América está en los últimos minutos atacando. Y yo haciendo una fuerza, Dios mío, que gane envigado, que el golcito sea envigado. Pero América fue el que terminó rematando bien ese partido por lo que me contaron. Sin embargo, envigado fue el dueño de las acciones. Yo sí vi el partido, hasta expulsaron a Dubán Vergara, a Alejandro Bernal por América de Cali, Dubán Vergara, por parte del equipo envigadeño, aunque la expulsión, déjeme decirle, de Dubán Vergara fue injusto, porque él sí le pega a Jesus Cabrera en la cara, pero Jesus reaccionó de peor forma. Debió ser tarjeta para los dos. Jesus se fue con amarilla y Dubán Vergara con tarjeta roja. Estrelló un tiro en el palo al envigado fútbol club. Debió casi gana el partido. Y sí, América de Cali, que en este momento se encuentra con los mismos puntos de su rival de plaza, el Deportivo Cali. Si quiere, Carreño, repasemos rápidamente cómo queda la tabla de posición. Yo necesito repasar. Bueno, hágale, mueva usted la tabla a ver, ¿no? Pues, diga cómo quedó esa tabla, porque solamente hubo un cambio de puesto entre dos equipos. Sí. Pero, ¿cómo está la tabla? ¿Cómo queda ya? Cerrando ya la fecha número 11, ¿cómo quedó la tabla de clasificación? Primero, Deportes Solima, 25. Segundo, Once Caldas, 24. Tercero, La Equidad Seguros, 22. Cuarto, Águila Río Negro, 21. Quinto, Junior de Barranquilla, 20. Sexto, Independiente Santa Fe, 18. Séptimo, Atlético Nacional, 18. Y octavo, cerrando hasta el momento, en la plaza de clasificados, Atlético Caramanga con 17 unidades. Noveno puesto, Deportivo Cali, 16 unidades. Décimo. Ahí es donde sucede el enroque. Sí. Décimo. Décimo, América de Cali con el empate ayer contra Envigado, con 16 unidades, como el Deportivo Cali. Que en estos momentos, el Deportivo Cali y América están, de pronto, igualando, porque tienen diferencia de goles. Pero, venga, a ver, Deportivo, América quedaría de noveno. No, Cali de noveno porque tiene más uno. América está en cero. América está, pero está mirando, está mirando Millonarios. Millonarios están más tres, es el que baja. Sí, Millonarios, a propósito, Millonarios, que llega la decimoprimer casilla con 15 unidades, 12, Independiente Medellín, 14 unidades. Décimo, tercero, Alianza Petroleras, 13 unidades, que también serán las próximas fechas, rival de Independiente Medellín. Boyacá, Chico, 14, 12 unidades. Décimo, quinto, ojo, rival de Independiente Medellín del viernes, Patriotas, 11 unidades. Décimo, sexto, Jaguares de Montería, 9 unidades. Equipo, que vamos a visitar, décimo séptimo, Deportivo Pasto, 9 unidades. Equipo también, que estará jugando contra Independiente Medellín y le visitaremos en San Juan de Pasto. Décimo, octavo, Envigado, que lo enfrentaremos en la última fecha regular en el Estadio Atanasio Girardot, 7 unidades. Puesto 19, Leones con 6 y cierra la tabla de clasificación Atlético Huila con 5 unidades. O sea, el único cambio que se presentó con este empate de Envigado América fue que Millonarios, que estaba décimo, baja al puesto número 11. Y América, que era 11, sube al puesto número 10. Pero realmente la tabla no se movió. Medellín sigue estando a tres puntos del octavo. Ahí, en la mira, está la clasificación y quedan varios partidos. Yo creo que esto es una mano que le está dando Dios o los astros en el fútbol, como lo quieran decir ustedes, del espíritu del fútbol. El fútbol vuelve y nos hace un préstamo, esperemos pues que nos lo gastemos como debe ser. Y es la oportunidad, aunque hay un equipo que está abajo en la tabla y que está por debajo de Medellín, muy abajo, pues creo que es la oportunidad de sumar por fuera y de recuperar lo perdido. Pero Pille, porque si Patriotas le gana a Medellín, queda con los mismos puntos de Medellín. Sí, señor. O sea que Patriotas va por ese partido sin miedo. Y sería el último, el último suspiro. O sea, es que mire, yo mirando acá, tenemos partido con Nacional que es rival directo, que está a 18 puntos. Bucaramanga es rival directo, los tenemos a 3 puntos. América es rival directo, o sea, mejor dicho, no podemos perder ningún partido. No, es que todos son finales. Todos son rivales directos en realidad. Petroleras ya jugamos. No, jugamos de local, lo enfrentamos. Petroleras y en Vigado. También Petroleras, también se ve una chance en este fin de semana. O sea, que si gana y le va bien, enfrentaremos otra final. O sea, hay que ganar todos los partidos. O sea, a pesar de que utilizamos calculadores, lo que sea, hermano, el mejor negocio para Medellín, gane todos los partidos. No depende de ninguno. El único equipo flojito, por decirlo así, que pronto pudimos encontrar entregado ya es en Vigado. Y en la última fecha. Y eso que sigue dando la pelea, me imagino que está pensando en el descenso y también es otra final que se juega en Vigado y donde nos atravesamos nosotros en el camino. No, viene de un remate duro. Otra cosa que me llevaron la atención viendo aquí la tabla. Medellín tiene menos uno en la diferencia de gol y tiene el goleador del campeonato. Capaz que ha recibido muchos goles. 14 goles. Por eso le digo yo. 14 goles recibidos y 13 goles. ¿De cuáles son esos 13 goles, Sebastián? 10 han sido de Germán Ezequiel Cano. Los otros de Caicedo y Julián Anchico. Pero la mayoría de goles son del argentino. Y ojo que se puede definir la clasificación por un gol o por dos goles. Dice que eso está muy apretado. Y la clasificación no la pueden definir los puntos sino los goles. Eso ya es hora pues de que los defensas, hermano, hagan algo pues por... O sea, pongan su granito de arena porque David no los puede tapar todos. Castro, eh, Cano no va a poder ganar los partidos él solo. Hermano, pongamos un granito de arena pues a ver si... Si, si, si... Y a toda hora no va a notar de a dos. Si subimos estas estadísticas exactamente porque es que... Imagínese donde quedemos en los mismos puntos del octavo y con la diferencia de gol de menos uno. Y porque nosotros tenemos... Bueno, por lo menos estamos en menos uno. Bueno, porque hay otros que por lo menos... Boyacá, Chico, que tiene 12... Petrolero tiene menos cinco. Bueno, Petrolero tiene menos cinco. Bueno, Petrolero tiene menos cinco. Ya uno dice que estos equipos por muy bien que les vayan puntos por ahí están... Ya están quedándose por fuera del torneo. Por eso, pero mire por ejemplo Nacional que es un rival directo tiene más seis. Ese es el que más goles tiene porque ya de ahí para otros... Bueno, también tiene buena cantidad de goles millonarios. Pero tiene... Más tres tiene millonarios. Más uno tiene... Menos uno tiene Bucaramanga. Está ahí como en el... Cali tiene más uno. Tiene Cali más uno. Más tres que tiene millonarios. Oh, hermano. Cero que tiene la América. O sea, con todo, con todo, con todo y lo malo, ahí estamos. O sea, pero... Pero entonces, entonces a los defensas, hermano, y los volantes recuperadores viejos, vamos a ponerle pues que es que pues... Muy bien, estamos con Colchones Júbilo, mundo de emociones, www.jubilo.com.co, colchones, base, camas, colchonetas, almohadas y mucho más. Lo que necesite para un buen descanso lo tiene Colchones Júbilo, www.jubilo.com.co. Y vamos a nombre de Colchones Júbilo a leer numeral de In Radio 1440. Está funcionando el tuneín, me dice don Jonathan Piedadita. Ya está funcionando, por lo tanto, ya creo que muchos se han conectado, han escuchado algo el programa y empiezan a interactuar. Omar dice, calurosa tarde, poderosa a los rojos, ¿ya hay noticias alentadoras o sigue igual? Yo le voy a volver a tomar la pregunta, decime que es una noticia alentadora, a ver si la tenemos o no. Eduardo Franco, me voy a llenar de optimismo de Posadita, del optimismo de Posadita, quien dice que se clasifica con 29 y 6 partidos de los 8 que tenemos quedan, que quedan son con equipos de la B. Eduardo Franco, los equipos de la B son Patriotas, Alianza, Bucaramanga, Jaguares, Pasto y Envigado. Balob, no esperemos nada más este semestre, de pronto que varios juveniles depunten, nada más. Le pedimos a los directivos que renueven a Germán Ezequiel Cano, no pedimos más. Juan Camilo Arango, buenas tardes a todos los de la mesa. ¿Qué soluciones se plantean para que esta crisis, para esta crisis, hay que empezar a armar un equipo para el 2019? Omar, bueno, Omar ya habló. No, le quiero responder, el doctor Michael Gil Gómez, el nuevo presidente de Medellín, pues, está haciendo el diagnóstico, hace el empalme, hace un diagnóstico, estará haciendo el diagnóstico en estos días y empezará ya a planear, a crear estrategias para darle un vuelco a la institución en muchos aspectos. Omar dice, los que van detrás de nosotros no cuentan, así juguemos con ellos, solo es ganarles y ya. Hay que mirar los de adelante, esos son los que hay que alcanzar. Eduardo Franco Sebas, es que no tenemos defensa. Mauricio Echeverry, ¿a quién de ustedes les gusta la idea de tres centrales? Tocaría preguntarle al profesor Rambrano si ha trabajado con intensidad esa fórmula. Juan Camilo Arango, Julian Johnson, del 1 a 10. Luis, ¿cuánto le das, cuánto le las das a Certe equipo que armó Raúl Giraldo? ¿Qué qué? No, Juan Camilo volvió a escribir, que no lo pude traducir. Mauricio Echeverry, quiero que de titular siempre haya un juvenil. Listo. Ok. Muy bien, tenemos a Mateo Restrepo, el jefe de prensa de la institución poderosa, para que nos haga el informe de lo que pasó hoy en la mañana, en el entrenamiento del Deportivo Independiente Medellín. Don Mateo Restrepo, bienvenido, muy buenas tardes. Óscar, un saludo para usted, para los compañeros y para todos los asistentes de la misión oficial. El saludo para usted también. Bueno, cuéntenos, mi querido Mateo, ¿qué pasó esta mañana en el Oriente Antioqueño? Hoy Medellín continuó con la diagramación de lo que será el compromiso del día viernes contra Patriotas en Boyacá. Ya había retornado a entrenamientos el día de ayer, también había trabajado en la sede deportiva, y hoy retornó nuevamente al predio que tiene el equipo en Llano Grande. Una práctica que duró alrededor de dos horas, en la que hubo muchos movimientos, en la que también se pudieron ver algunas cosas, teniendo en cuenta que está tan cerca ya el partido, porque no juega Medellín ni sábado ni domingo, sino el día viernes. Y también estuvieron presentes los medios de comunicación en la habitual ronda de medios, o en la habitual atención a la prensa mejor que se hace en la sede de los días martes. Bueno, estuvo la prensa antioqueña allí en la sede rural Raúl Giraldo. ¿Se fue esta tarde la atención a la prensa? ¿Es lo que me dio la impresión? ¿Fue lo que me contaron? Sí, estuvo un poquito extensa, pues obviamente los jugadores estaban cambiando, también el técnico estaba repasando algunos temas tácticos con algunos jugadores, y tenía unas reuniones, y es por eso que se corrió un poquito, pero obviamente salió todo bien, gracias a Dios, hablaron tres jugadores, el entrenador, y dejaron sus impresiones de lo que fue el partido contra Santa Fe el fin de semana, y de lo que será el partido contra Patriotas. Bueno, les quiero contar a nuestros oyentes que la previa del partido contra Patriotas arranca a las 7 de la noche, aquí en Colmundo Radio, 1440, la invitación para que nos acompañen a las 7 de la noche, la previa de este partido que está programado para las 8 el día viernes, contra Patriotas, allá en Tunja. Bueno, entonces hagamos una descripción, mi querido Mateo, de lo que pasó esta mañana, el trabajo exacto, exacto no, los trabajos que se hicieron ahí en la cancha, en la sede del Medellín para preparar este partido que se nos viene. Fue una práctica que combinó varios ejercicios, en primera instancia obviamente se reunieron a la mitad de la cancha, hicieron la habitual oración, repasaron lo que iba a ser la práctica, después procedieron a hacer algunos trabajos de gimnasio, en el gimnasio que tiene la sede del club, un gimnasio que cada vez está mejor equipado, y que cada vez sirve obviamente para todos los trabajos y para el fortalecimiento de los jugadores. Después de esos trabajos en el gimnasio, ya procedieron a lo que fue el trabajo en la cancha, en la cancha que tiene allá la sede del Poderoso de la Montaña. Primero empezaron con espacio reducido, después de lo que fue la activación y la movilidad muscular a cargo del profesor Norberto Salamanca y David Zuleta, después ya arrancaron con trabajos de definición y se terminó con una especie de práctica formal de fútbol en una cancha más reducida, en la que obviamente se pudieron ver algunos temas, algunos detalles de lo que podría ser el once y los elegidos para el compromiso de este día abierto. Bueno, y me cuentan que estuvo Lenny Maturana, que lo acercó el profesor Zambrano, porque va a ser el puente, el conector de los pelados con el equipo profesional y quiere tenerlo ahí para que los vaya acercando y para que los vaya llevando de la mano poco a poco a lo que es el profesionalismo. ¿Cómo le fue a Lenny? Sí, Lenny Maturana desde hace varios días viene trabajando, si se puede decir así, obviamente él tiene una función que es ser el técnico de la categoría sub-17 independiente de Medellín, una categoría sub-17 que va muy bien en el torneo nacional, que va muy bien también en la liga antioqueña de fútbol, y digamos que por su buen andar y por todo lo que ha dejado en la institución en el tiempo que ha estado, los títulos que ha ganado, recordemos que ha sido campeón en varias categorías, fue acercado al cuerpo técnico independiente de Medellín, es un hombre que conoce los procesos de divisiones menores, es un hombre que ha estudiado y se ha preparado de la mejor manera, y que, digamos, le suena al profesor Octavio Zambrano para que sea ese puente entre las divisiones menores del club y el primer equipo. Lenny Maturana obviamente tiene, por ejemplo, o ha acercado al primer equipo a Edwin Mosquera, un jugador que ya tuvo la oportunidad de debutar, a Juan Carlos Díaz, que es otro hombre que también es importante en el equipo sub-17 y que también ha tenido alguna chance, y Lenny Maturana también tiene, digamos, un conocimiento importante en el tema de la observación de los partidos, de la edición de los videos para los partidos, de todo eso que es tan importante en el fútbol de hoy, que lo hacen los grandes equipos y que Independiente Medellín también está incursionando en ello. Entonces, digamos que creció un poco la función de Lenny Maturana y les ha gustado lo que ha venido haciendo el profesor con tanto la sub-17, con todos estos buenos procesos que decíamos, como la buena conexión que ha tenido con el cuerpo técnico. Es un hombre que llega a sumar, ya tiene los asistentes del profesor, que son el profe Carlos González y el profe Ricardo Calle, pero Lenny Maturana, digamos, que es un apoyo más ahí para todo este tema, que tiene coordinaciones menores y que tiene que ver con el análisis de partidos. Me parece una decisión inteligente, porque conoce a los pelados, sabe en qué estado de ánimo está, a qué le lo veo como achantado, porque no conoce aquí, porque está aquí con los profesionales, venga, lo motivo, venga, le digo, venga para acá, intégrese, no se me duerma. O sea, me parece que es una acción importante, inteligente, que hace el Deportivo Independiente Medellín, porque uno a veces veía que los muchachos llegaban y por así quedaban en un rinconcito, y el cuerpo técnico dirigiendo, haciendo lo suyo, y como que de pronto los pelados se quedan por ahí como a la deriva. Ahora hay alguien interesado, un doliente, que quiere que sus muchachos se integren, se metan en el cuento para que puedan salir adelante. Sí, y es un hombre que los conoce a todos, que los ha dirigido, que los tiene un buen presente en los campeonatos que él dirige, entonces es bueno, Medellín le está dando oportunidad a los muchachos de las divisiones menores, recordemos que el día sábado debutó como profesional Brian Castrillón, que estuvo Guillermo Tegue como alternativa, que ha estado Johan Balbuena siendo acercado, que estuvo Edwin Mosquera, como decíamos, y hay que darle oportunidad a esos muchachos que vienen pidiendo pista, y a esos muchachos que obviamente se sienten con la confianza de poder aportar al Independiente Medellín. Y qué mejor que un hombre como Lini Maturana, que conoce todos los precios de divisiones menores, que sabe bastante de lo que tiene que ver con el fútbol formativo, sea parte del cuerpo técnico del Poderoso de la Montaña. Bueno, el pelado Castrillón que sigue ahí trabajando, lo dejaron ahí cerca al equipo, porque no me disgustó, Mateo, la presentación del pelado. No, no, incluso Brian tuvo acción el día de ayer en el triunfo de la Sub-20 contra la cantera de visitante en Pereira. ¿Cómo? Mando puntos Independiente Medellín, fue titular también Brian Carabalí, Guillermo Tegue, Johan Balbuena, todos estos jugadores de Sub-20 jugaron el día de ayer, consiguieron esa importante victoria en Pereira, y hoy hicieron un trabajo regenerativo y hoy no trabajaron, digamos, a la par del grupo, teniendo en cuenta que habían tenido competencia el día de ayer. Pero son hombres que suman minutos, son hombres importantes en el equipo Sub-20 y son hombres importantes también en el primer equipo. Entonces es bueno que se fogueen, que tengan todo ese rodaje para que cuando tengan la oportunidad como la tuvo el día sábado, lo demuestren. Incluso en las jugadas que tuvo la pelota o que pudo interactuar con ella, pues se lo vio bien. Incluso hizo expulsar a Javier López en esa fuerte entrada. Entonces creo que es bueno y es para aplaudir lo que viene haciendo el equipo Sub-20, lo que viene haciendo el profesor David Montoya, Lenny Maturana y todos estos muchachos que están pidiendo pista. Bueno, ¿qué viene para mañana para el Medellín? Medellín retornará mañana a la sede de Llano Grande, ahí seguirá trabajando, ahí seguirá puliendo los detalles para el compromiso del viernes. El jueves retornará nuevamente a la sede y en horas de la tarde viajará a la ciudad de Tunja. Muy seguramente reaparezcan nuevamente sobre todo en la lista de viajeros, hombres como Elvis Perlaza, que ya cumplió la fecha de San Francisco, como Jesús Murillo, que también cumplió el tema de las cinco amarillas y se espera que se siga teniendo la confianza de hombres como Brian Castrillón y por qué no otro juvenil que aparezca también en los 18 años. ¿Cómo va Leonardo Castro? Leo Castro hoy la primera parte de la práctica la hizo a la parte de sus compañeros, toda la activación, después ya trabajó en un costado, se espera que esta semana sea de alta y son optimistas que, no sé, lo veo lejano para el partido del viernes, pero ya para el próximo compromiso, para el clásico paisa, ya si sea un hombre tenido en cuenta y pueda estar bien. Ah, eso es mucho decir, eso es mucho decir, o sea, va muy bien, va bien el proceso de recuperación de Leonardo Castro. ¿Qué se nos queda por ahí para complementar esta información de lo que pasa con el poderoso? Hace minutos nada más ganó la sub-17, pero por liga había ganado por torneo nacional, esta vez lo hizo por la liga antioqueña, el equipo del profesor Lerima Turana ganó uno por cero a Cogranada y sigue líder en la liga antioqueña de fútbol y ese es como el resultado más reciente. Ayer, como decíamos, ganó la sub-20 por el torneo nacional, fue uno por cero en Pereira, el gol lo hizo Steven Carabalí y el fin de semana había ganado el sub-17 pero por el torneo nacional de visitante. En Montelíbano, por la quinta fase, está a poca fase, está a dos partidos de poder jugar a las semifinales, un sueño muy grande que tiene Independiente Medellín, un sueño muy grande que tiene el profe Lerima Turana y hay que seguir apoyando para que le vaya bien. ¿Cómo hizo el profesor Lerima que dirigió o no pudo dirigir en este partido? No, este partido no, este partido lo dirigió por celular. Ah, vea, la tecnología. Venga, ahí en el sub-17 del equipo que estamos hablando, Tapal, el pelado Rayo, ¿en qué categoría está Rayo? El Rayo es un año menor, del sub-16. Sub-16, ¿cómo va esa categoría con Rayo? ¿Me han hablado bien del muchacho? No sé, ¿qué pinta ese arquero? No, no, Jafer Rayo es volante. Ah, ¿es volante? ¿Quién es el arquero desde la sub-16? Tiene un nombre así como Jafer, mañana. Ah, antes lo estoy confundiendo. Pero Jafer Rayo es un hombre que vino de Norte de Santander. Ah, no, 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 entonces estamos hablando de Jafer Rayo que viene de Norte de Santander. Entonces, porque alguien me dijo, no, hay un pelado, mire, echele el ojo, qué pelado, es muy bueno, Rayo, pero me dijo que le entendí qué arquero, y bueno, voy a averiguar por él. Volante de segunda línea, ha hecho mucho gol en el equipo sub-16, ese lo comanda el profesor Sebastián Botero y también es puntero en la liga antioqueña, ha tenido un buen andar, pero es otro hombre a tener en cuenta, todavía está muy joven, obviamente le falta mucho por madurar, pero es otro buen proyecto que tiene Medellín. Ah, bueno, sí, porque, no, echenle el ojo que ese pelado pinta, pero me lo dio como arquero, o le entendí de esa manera, pero o sea, que si es un muchacho que está caminando bien, va bien el proceso. Pero el arquero del sub-16 también tiene un nombre así como sonoro, mañana lo averiguamos. Ok, bueno, DIN TV. DIN TV hoy, 8 y media de la noche por el Facebook oficial del Poderoso de la Montaña y obviamente con todo lo que dejó el partido del día sábado, con todo lo que vendrá para el Poderoso de la Montaña, con entrevistas, con reportajes, con historias, creo que va a ser un gran programa, la gente no se lo puede perder, 8 y 30 de la noche por el Facebook oficial del Poderoso. Venga, usted que mantiene las oficinas, Mateo, el presidente, el doctor Michael Hill, ¿qué han estado haciendo estos días ahí en la oficina con él? ¿Cómo ha sido el trabajo? No sé, ¿qué nos puede chismos ir acá entre nos? Que acabo de pasar hace dos minutos, iba rumbo a la cocina a encontrarse con doña Leti, pero ha tenido, digamos, unos días bastante atareados, obviamente todavía está haciendo el empalme, todavía está conociendo toda la compañía, una compañía tan grande como Medellín y con tantas cosas que lo rodean, pero se siente contento, se siente feliz, se siente motivado del reto que asumió y obviamente trabaja todos los días para que Medellín esté de la mejor manera. En este momento lo veo por allá de fondo con el profesor Lenny Maturana, cuando pasa aquí el profesor Carlos González, todos, todos estamos aquí trabajando para que a Medellín le vaya bien y consiga lo que queremos. Eso está bien, eso se llama cuartelamiento de primer grado para buscar soluciones urgentes. ¿Qué iba a decir? No, Mateo, dos preguntas, el presidente está oyendo el programa a todo volumen en su oficina. Estuve escuchando la primera parte, en este momento acaba de salir para... para... Muy bien. Lo otro que te iba a preguntar, vos que estás cercano al equipo, que vas a las prácticas, ¿qué le dijeron? O sea, ¿te diste cuenta si de pronto los jugadores más veteranos hablaron con el pelado Castrillón, le dijeron algo? Sí, con Brian Castrillón han hablado bastante, incluso en la previa del partido contra Santa Fe, Juan Fernando Caicedo había hablado con él la noche anterior, digamos que tenían ese pálpito de que él iba a debutar en primera división, entonces lo habían aconsejado y obviamente se está rodeando de hombres como Hernán Pertuz, tuvo ahora también una charla con Germán Cano, pues una charla, digamos, no formal, sino más informal, pero se ha integrado bien al grupo, ha caído bien Brian Castrillón, les ha gustado lo que hemos visto y es eso, es arroparlo a él y a todos los juveniles que se van subiendo al primer equipo para que le vaya bien, pero sí lo han, digamos, lo han adoptado mucho sobre todo los referentes del plantel y es un hombre que digamos que ha adquirido cariño y es por eso que demuestra eso en la casa. ¿Cuándo podemos hablar con Brian Castrillón? Le voy a contar, Sebas, estamos sincronizados porque yo esta mañana hablé con Paula, le dije Paula, necesito el teléfono de Brian Castrillón por si no lo podemos tener aquí en persona para hablar con Brian Castrillón para que nos cuente esas intimidades, quiénes se le acercaron, quiénes lo aconsejaron, con quién se concentró, qué le llamó la atención de la concentración, qué lo sorprendió, cómo se sintió, si estaba nervioso. Yo quería también tocar ese tema con Brian Castrillón y también ya había hecho la gestión, pero estamos sincronizados, nosotros estamos pensando en el mismo ritmo, en el mismo nivel, mi querido Sebas. Estamos al mismo nivel de cariño, yo estoy a su nivel, de un gran artista, una eminencia musical. Yo estoy al nivel de un gran periodista, yo que no soy ni un remedio de periodista. Pero está aprendiendo, está aprendiendo compañero. No, no, no. Ha aprendido mucho, demasiado creo que para mi gusto. Muchas gracias. Ha aprendido demasiado para mi gusto. Entonces, Mateo, ahí le encargo la tarea para que le haga el record de Isa Paula de ver de qué manera podemos tener acá a Brian Castrillón para que nos cuente su historia, cómo fue el debut y todas sus emociones. Listo, perfecto. La idea es que lo tengamos mañana si Dios quiere. Bueno, feliz almuerzo, don Mateo, ¿se nos queda algo más? No, simplemente que Medellín sigue trabajando, que como les decía, viajará el día de mañana y obviamente todos con el deseo de que consiga una victoria en tierra apoyase. Bueno, feliz almuerzo del ojo para que vaya a almorzar, Mateo. Sí, que se vive. Bueno, hasta luego, don Mateo Restrepo, el jefe de prensa del Deportivo Independiente de Medellín, numeral de en Radio 1440 AM a nombre de Material Estital número 2, drive-ball y placa fácil, el por mayor y el de tal, tenemos los mejores precios porque somos mayoristas, Material Estital número 2 por el Bazar de los Puentes, Carrera 53, número 58, 53, teléfono el 448-0551. Mauricio Echeverri dice, Johnson, ¿qué club grande en el mundo no ha ganado en ocho fechas? No, pero ¿qué son las preguntas tan complicadas? O Johnson, usted sabe, ¿qué club grande en el mundo no ha ganado en ocho fechas? Uh, le tengo uno. La campaña de Olimpia en el segundo semestre del 2015, pero después fue campeón. El técnico era Francisco, el Chiqui Arce. El Celtic, el Celtic de Escocia, en la temporada 97-98, dejó de ganar nueve fechas. El máximo rival del equipo en el que hoy milita un expoderoso, Alfredo Morelos, que juega en el equipo del Glasgow Rangers. Bueno, Johnson sí sabía cuáles equipos tenían ocho fechas. Omar, que ya hay novedades para la nómina juveniles, que los sancionados ya estén listos y que hayan subido nivel algunos, etcétera, etcétera. ¿Será que no hay cosas por mejorar? ¿Cosas que alienten? Sí, Omar, ahí ya hablamos más. Mateo nos habló de las divisiones inferiores. Vea, Omar me está regañando y todo, pues. ¿Qué cómo así? Se toma confianza, ¿no? ¿Qué cómo así? Le da una mano y le cogen el codo. Ah, está bien, está bien. Mauricio Vázquez, para mí algo positivo es sumar cinco juveniles, darles partidos, rodaje y que sumen experiencia para el próximo semestre. Este, lastimosamente, solo puede servir para eso. Luis Dím, qué lindo sería que el Cúcuta Deportivo ascendiera para volver a jugar en el General Santander. Va en la campaña. ¿No, Johnson? Le están preguntando a Johnson, ¿Usted qué opina de que suba el Cúcuta Deportivo para volver a jugar en el General Santander? El que fue, otro hora, equipo de la Escuela de Uruguayos. Otro hora, donde le ganamos un partido y Medellín queda campeón. Otro hora, en el 2007, donde sacamos un resultado con gol de Ricardo Calle de penalti y Medellín se prendió para entrar a los cuadrangulares. Revisen, a ver a que no les miento a mis amigos. Listo, Juan Camilo Arango. Ah, Juan Camilo Arango ahora vuelve a formular la pregunta que no entendimos. Johnson, de 1 a 10, ¿con cuánto calificas la nómina que armó Raúl Giraldo para este semestre? De 1 a 10. Hermano, yo le pongo un 6. David Zapata dice, no entiendo por qué no leen completas. Ave María. Yo le pongo 6. No, yo puedo hablar. Qué mala educación es. No, yo también puedo hablar cuando quiero. Yo estoy hablando aquí leyendo lo de los dos trinos y usted empieza a hablar. Pero es que usted empieza con una retagila que a veces ni se le entiende. Hágalo despacio y le da una oportunidad de interactuar. Bueno, David Zapata, no entiendo por qué no leen completas las opiniones de los oyentes. Es una falta de respeto. Entonces, mejor no pidan opinión si no la van a respetar. Juan Agudelo Agudelo. Saludos. ¿Quién entiende a Carreño? Ayer dijo que no le gustó el DT. Tirará al ruedo al pelado Castrillón y hoy dice que le gustó el desempeño de él. Ahí quiero hacer la aclaración. Lo más acertado que dice Carreño es cuando dice la hora. Bueno, muchas gracias. Tenemos falta. Son las... No, ahí me equivoqué ya. La 1 y 44 minutos. Gracias. Lo que yo quería decir, lo que yo quise decir ayer es que en estos momentos difíciles de coyuntura no lo veo y no lo comparto de tirar los pelados al charco. Que esa responsabilidad se la tienen que dar a los que están ahí con más experiencia, con más bagaje, que han lidiado ya estos momentos y que les están pagando porque estos pelados están en un proceso y reciben un auxilio, una ayuda del Medellín. No sé, pero sé que no están ganando lo que gana un profesional y creo que no es el momento para tirar a esos muchachos. Esos muchachos hay que llevarlo desde el inicio, desde que empieza el torneo y los llevando con algunos minuticos y luego sí, si hay un momento de estos como el que está pasando en Medellín que es un momento muy difícil, pues sí, uno dice, bueno, este pelado viene en un proceso, conoce a los muchachos, conoce al técnico, sabe lo que juega el Medellín, bueno, tirémoslo a ver qué nos puede brindar, pero no comparto. Le fue bien, sí, le fue bien, pues tampoco es que haya sido la lumbrera, pero le fue bien el muchacho, no lo acepto, personalidad, pidiendo la pelota, enfrentando, encarando a sus grandulones, creo que tiene, tiene muchas cosas importantes el pelado Castellón, pero no es, y otra cosa también, a los pelados se les puede meter cuando abundan los puntos, cuando hay un colchón para que el equipo se pueda arriesgar y meter ahí, darle la oportunidad a estos juveniles. Vamos a repetir la misma discusión de ayer. No, 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 usted la va a discutir, si usted la van a discutir, pues nos extendemos y nos falta mucho material. Lo que yo quiero es, yo estoy explicando lo que quise decir, si hay excepciones que confirman las reglas, si al pelado le fue bien, pero no fue la solución, y no nos dio la victoria, y no nos arregló el partido, yo lo que digo es que para estos momentos coyunturales hay que utilizar los de experiencia a los cuales les pagan por eso. Señor director, usted me da 30 segundos con antecedente de juvenil que fue campeón. No. Ah, me voy a hablar de David González. Sí, señor. Ah, güey. Sí, señor. No, ya es que ya lo acabo de decir, hay excepciones y se confirman las reglas. Claro, por ejemplo, en el 2002. Pero entonces, déme una lista de ya, ya, rapidito, 10, 10 juveniles, 10 pelados que entraron y arreglaron la vida de un equipo. Le arreglaron la vida de un equipo. Uno de ellos. A ver, pero te puedo hacer una lista de 25 profesionales que ganan mucha plata, llegaron del exterior y nos han hecho un carajo, pues. Vale, voy a dar dos antecedentes rápido con equipos campeones en el nuevo milenio. Uno, David González. Le trajeron a León el Rocco, le trajeron a Agustín Julio y ninguno de los dos pudo tener buen rendimiento. En un clásico, donde Medellín ocupado por él puesto 13 o 14, casi en la novena décima fecha, lo tiraron al ruedo, Reinaldo Rueda, empatamos 1-1. ¿Y de ahí quién fue David González? Un arquero que en muchos partidos estuvo con minutos de imbatibilidad en su valla. Fue campeón en el 2004, cuando Medellín estaba perdiendo 3-2 aquí con el Deportivo Cali, que Medellín con el empate era campeón. ¿Quién le da la clasificación a la final? César Augusto Baloye, con gol de cabeza. Y otro antecedente, cuando Medellín necesita un gran resultado para pelear e ingresar a los ocho en ese mismo 2004, ¿Quién le terminó de salvar la papeleta a pesar que Medellín iba ganando 1-0 con un juvenil Heriberto de Landia, César Augusto Baloyes, pelotazo del seguro Benítez y llega la velocidad de César Baloyes, le quita el balón a Prono Velásquez, 2-0 y Medellín se enfrenta a los cuadros. Listo, le sumo otra. Sí, señor, y debuta con gol. Le sumo otra. En Itagüí, el equipo de Leonel faltando 22 segundos para que se acabara el partido. Ese no era el de Bolillo. El de Bolillo, perdón, lo que pasa es que Leonel estaba en Itagüí, si ya me lo haces. Sí, el de Bol de Ray. El de Ray Banegas. El de Ray Banegas, perdón. Bueno, Carreño, me da el favor, y a mí me trae un tinto pues que usted ya no tiene nada más que decir en este momento. Bueno, me lo hacía que numeral de radio cartón de 40, pero es contado con las manos, muchachos, pero para mí no es la solución tirar un pelado al fuego. O sea, para vos la solución es que los que están jugando mal sigan jugando mal. No, tienen que asumir su responsabilidad. Pero Carreño, por favor, Carreño, por favor. O sea, señores, ya yo también. Vamos a volver otra vez a lo mismo. No, es que el que está volviendo a lo mismo a usted, usted fue el que empezó otra vez a hablar de esto. le estaba dando la explicación al oyente que estaba opinando por numeral de radio. Bueno, voy a seguir con numeral de radio porque si no aquí nos vamos a quedar. Vamos y falta tema con Julián. Luis Dím, dice, no es del Dím, pero Johnson, ¿cuál es el partido que más recuerdas en el General Santander o en el Estadio de la Unión Magdalena? Qué lindo es recordar, están próximos a ascender. Uy, yo soy hincha de la Unión. La Unión Magdalena. Gran partido, gran equipo. 2004, le ganamos 0-1, Medellín necesita resultado, un brasilero que no le fue tan bien y que vino como estrella, Fabiano, 1-0, gol de cabeza entre Jair El Chiguero Benítez y en el Estadio General Santander, hermano en el 93. Y ojalá los hinchajones lo revisen en YouTube, un gol hace el argentino Lorenzo Frutos que recibe en el Arco Norte. Dribla hacia adentro por izquierda y le da tres dedos venciendo el Arco del Cúcuta Deportivo. Contra esos dos rivales, no me olvido esos dos golazos. Desde que quitaron el morro de la cancha de Santa Marta no volvió a ser el mismo el Unión. Oiga, Omar dice, por eso es que en el dinero no salen casi juveniles de nivel, hay que darles confianza. ¿Iba a decir dinero o DIM? Bueno, no sé. Juan Camilo Arango, una pregunta para los tres, si nos eliminan de los ocho para el otro año, ¿ustedes traerían un nuevo técnico y armarían un nuevo equipo? A ver Johnson, conteste. No. ¿No qué? No traería otro técnico. Pero si armarían un nuevo equipo, tampoco. Claro, es que hay dos preguntas. Bueno, entonces no le entendí la segunda señora. Claro, un nuevo equipo, reingeniería de nómina y yo dejo el proceso. Porque en estos momentos volver a traer, empezar, entonces es un técnico de renombre y pierde otras tres fechas, entonces se pide la cabeza. Entonces ahí, ahí como usted dijo ahorita con la discusión, eso se vuelve redundante en la historia del Medellín. Así es. Yo también, yo dejo el técnico. Bueno, ya me llegó el teléfono de Braia Castrillón, estoy marcándole, pero no me contesto. Oiga, contéstenme, entonces contéstenme a mí la pregunta. Para el año entrante usted traería un nuevo técnico y armaría un nuevo equipo. Yo, yo finalizo esta campaña y le he hecho y analizaría y tiraría números, porque esto hay que hacerle un balance y hay que hacerle su calculadora. Pero vos siempre con medias tintas, Carreño, comprometete. No, es que yo no soy de los que se tira de cabeza a una situación, no, yo tengo que analizarla con tiempo y con paciencia. Pero no hay mucho que analizar, pues tampoco. Le estoy preguntando, ¿usted dejaría al técnico o no? ¿En este momento? Sí, en este momento. O sea, hoy se acabó el campeonato y no estamos en los ocho. Déjeme pensarlo, porque yo soy de los que tienen que pensar las cosas. Estoy llamando a Brian Castellano, y no me contesta, pero vamos a hacer la gestión y les prometo que hacemos la gestión ahorita en horas de la tarde para que lo tengamos mañana con buen tiempo y hablemos extensamente con este juvenil que tuvo una buena presentación. Que no me guste es una cosa, pero no puedo tapar el sol con el dedo y tengo que aceptar que al pelado le fue bien. Sí, hay que aceptarlo. Pero que no le guste, ¿qué? Que no me guste, que los tienen al fuego en momentos difíciles, pero bueno, hay que aceptar, le fue bien al pelado. Yo ojalá le sigan dando la oportunidad. Yo mañana le quiero preguntar a él, oiga, ¿usted se sintió mal porque lo tiraron al fuego de un momento a otro? Muy bien, le puede preguntar, ¿qué es que para eso es? Claro. Para eso es. Y espero que responda a él, no usted, espero que responda a él. Es como voy a responder yo. No, sea bueno, sea malo, sea bien la respuesta que le gustó. Claro, obvio, me encantaría escuchar. Usted quiere que uno diga lo que usted quiere, lo que usted piensa. Lo que estoy seguro es que él va a decir, claro que me gustó, me siento orgulloso de que el profe me haya puesto a jugar contra Santa Fe en un momento difícil y me haya dado la confianza y yo hice todo lo posible por responder a él. Ya me imagino la pregunta. Juro que eso va a responder pues. Ya me imagino la pregunta direccionada y buscando que responda. No, usted puede estar esperando que el pelado diga, no, me sentí súper mal, lo peor que me ha pasado en mi vida, a mí no me debieron haber metido. Lo que estoy diciendo es que usted siempre quiere que uno responda a lo que usted dice, lo que usted piensa. no, no, no. Bueno, siga con un numeral que nos va a acabar el tiempo y tenemos que hablar del tren Valencia y tenemos que hablar de Oscar Pareja. Bueno, Luis Tim, Sebas, acuérdate que leer el numeral no es del DIM, pero, ¿qué pasa pues? Usted es el que, pero cómo así, ya lo leí, ya lo leí. Luis, por favor, tranquilízate. Juan Agudelo, por fin estoy de acuerdo con Carreño, yo analizaría la situación, un proceso se mantiene gracias a una buena gestión, así no se haga una buena campaña. ¿Qué ha gestionado Zambrano para seguir en el DIM si no logramos nada con él? Bueno, es el pensamiento de Juan. Ahora sí, Carreño, termine usted por el programa. Bueno, muy bien, ya se nos está acabando el tiempo, entonces, ya adelantamos algo sobre el tema del tren Valencia que está enfermito, está convalesciente, ¿qué es lo que le pasa al tren Valencia? No, el tren Valencia. No lo entrevistaron de poquito en la última palabra, yo lo vi. Yo vi el programa con Hernán Pepe, pero el día domingo lo internaron en una clínica en la ciudad de Cali porque sufrió un problema de diabetes, pero los médicos de un hospital de Cali ya aseguraron que está fuera de peligro, pero no puede, por eso es que empecé yo con el discurso de que, ojo, que uno después de los 30 con un vaso de agua empieza a tener riesgos de salud, pero ya está, digamos, como fuera ese peligro Adolfo José Valencia y con diabetes ¿sabe quién empezó? Otra figura que lastimosamente el 23 de agosto del 2013 dejó de existir en este mundo y que estuvo en el Medellín a finales de los 70 hasta gran parte de los 80. José el Boricua Zárate algunos lo recordarán subcampeón con la selección Colombia del 75 equipo dirigido por Efraín el Caimán Sánchez subcampeón detrás de Perú y otros lo recordarán también con aquella frase célebre que decía algún relator Boricua no me la deje bailando después ya el Boricua lastimosamente un paro cardíaco lo deja sin vida los que le conocieron allá en la ciudad de Barranquilla dicen que también la depresión por no tener digamos como ese buen alcance económico lo terminó de fusilar lástima por el Boricua que tuvo 322 partidos oficiales con Independiente Medellín 7 anotaciones no podemos olvidarle también a José el Boricua Zárate que en su momento no fue esos jugadores brillantes pero si a alguien hay que destacarle porque dejó hasta la última gota de sudor en un equipo de fútbol y con el Medellín precisamente fue José el Boricua Zárate que fue el precursor de aquel apodo Hernandario Gómez el bolillo se lo puso Boricua Boricua en una práctica porque el bolillo resulta que llega como con el pelo así rapado y le dijo ve vos parece un bolinillo de chocolate y también parece un bolillo de policía y de ahí viene el remoquete para el técnico que también pasó por Independiente Medellín bueno deseamos que se recupere pronto el tren Valencia que se le quiera acá en la ciudad de Medellín especialmente por parte de los hinchas y uno que está pasando por las buenas por las mieles es Alexander Pareja Oscar Alexander Pareja si señor que bueno parejita dicen dicen llega la información de Estados Unidos dicen que en este fin de semana él ganó el partido ganó el partido visitante el equipo de su equipo ganó visitante y dicen que en ese fin de semana se reunieron dirigentes del fútbol americano con él para hablar del fútbol americano o sea lo van a poner a jugar fútbol americano bueno entonces el fútbol soccer bueno el soccer para que quede usted tranquilo pues entonces los dirigentes del fútbol gringo del soccer hablaron con él para acercarse para dialogar y ver si hay la posibilidad de que él sea el técnico de la selección de los Estados Unidos para Pareja te lo mereces oiga y eso que Pareja llegó muy jovencita en Medellín proveniente del equipo de la Universidad Pontificia Bolivariana en la época por allá de Cucaseros después estuvo en una selección juvenil con Finot Castaño donde fue campeona y pareja de vuelos jugadores destacados y Oscar que estuvo desde el año 87 hasta el año 94 en Deportivo Independiente Medellín fue campeón en el fútbol colombiano con Deportivo Cali 96 98 después se fue a jugar al New England Revolution estuvo también en el Dallas el que hoy es técnico como entrenador ha tenido buen palmares ha sido campeón de la mayor league soccer también de otros premios como lo llamamos aquí la segunda copa como la copa águila Oscar Pareja ya fue campeón también en estadísticas donde el equipo suyo en el año 2014 creo si no estoy mal fue campeón del equipo de las mayores asistencia y de los mejores goles de ese torneo y ya ha tenido acercamientos con selecciones juveniles norteamericanas donde ha llevado un buen proceso con otro compatriota Wilmer Cabrera que fue precisamente su compañero en esa selección juvenil de Colombia del año 87 me llegó el teléfono del tren Adolfo Valencia mañana vamos a hacerle contacto se lo va a llegar a usted don Julian Johnson para ver si mañana podemos dialogar con él darle un saludito y decirle que estamos con él que lo acompañamos y que deseamos que se reponga de su problema oiga si ya tuvimos a Núñez la dupla goleadora la podemos tener con Adolfo el tren Valencia hermano en la última palabra él habló de ese equipo él decía teníamos una banda que merecía ser campeón y creo que Hernán le planteó una pregunta diciéndole que por qué ese Medellín jugaba tan fácil él dijo sencillamente teníamos a Giovanni Hernández como pasado ese equipo tuvo que haber sido campeón y le cuento una anécdota a propósito de juveniles trajeron a Jorge Rayo trajeron al paraguayo Julián Biáfara que hasta tuvo la mejor tapada de ese año que se la tapó en un clásico Osvaldo Mackenzie me entregó el siguiente dato don Rubén Darío Alejalde ya para despedir desde que Patriota está en la partidos enfrentamientos seis con Medellín tres ganó Patriotas dos empates y uno ganó el DIN en Tunja esta información es en Tunja en Tunja es que le ganamos en el primer semestre del 2017 uno de los goles no lo hizo Marruco con un pase en una triangulación entre Quintero Goma Hernández y gol de Marruco por acá me entrega me entrega que en el 78 y el 79 DIN estuvo 16 fechas sin ganar entre el 78 y el 79 el campeonato en esa época ¿cuántos equipos habían? 14 después ya a partir de los años 80 no no porque si fueron 16 fechas entonces había 16 equipos era ida y vuelta eran como 30 fechas eran como 20 puntas de fechas algo así pero en Darío le pregunto para que mañana nos responda y ese equipo nos repuntó después con el argentino Néstor Toñeri que le ganamos un clásico 5x1 que la figura era campeonato largo en esa época supongo sí claro todo el año con bonificaciones bueno muchachos se nos acabó el tiempo nos vamos Jonathan Jonathan Piedradita muchas gracias que tengan una feliz tarde mañana Más Din Radio